muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y el día de hoy vamos a hoy vamos a mutear esto perfecto vamos a ver si hago unos ataques en la guerra si es posible que pueda grabar la guerra yo sé que a muchos les gusta verme manquear en la guerra no vamos a ver qué tal no sé ni cómo vamos la verdad no no he entrado ni en el día de ayer ni en el día de hoy terminé de hacer mi participación en la carrera y la verdad como pueden ver tengo casi todos los hábitats llenos o sea que he entrado poco la verdad y me sabe bastante mal porque estamos en reto de recolectar oro pero al ya lo logré genial no me sabe tan mal entonces vamos a ver que tengo genio para tirar barrio allí genios para todos y todas no vas a dar un lado muy jamás en la vida no hemos terminado de recolectar esto podemos ver que aquí tenemos está en la cuenta chica tiene una espada aquí creo que está alex bone a ver esta oferta la verdad que está muy buena muy muy buena es más una pena que no tenga gemas porque si no me la compraba para subir un poco más a mi device y a mi alex bone qué más tenemos por aquí no mucho más el diseño este nuevo de la estética está de comer vamos como que se llama la a la estatua la estatua de momento sólo he sacado la parte del medio creo que es y tengo un llamado ahí para maría imaginen lo perdido que estoy no aquí está esa primera parte del mausoleo de plat tendré que ir sacando las otras pero bueno a lo que venimos vamos derecho a la guerra a ver qué tal cómo va esto a ver qué es lo que acontece aquí obviamente con muchos votos en los vídeos quedan mal la verdad no tendría que que usted sale en los vídeos bueno vamos despertiendo así que venimos a dar vuelta a esta mierda a ver a quien me da para atacar tenemos aquí un juicio chute ti es atleta y full 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 velocidad este sujeto tiene una baja carnal aún así no voy a pasar de atacarlo por las dudas me llama yo estoy seguro que a éste le puedo dar obviamente tendría que cambiar mi equipo antes de entrar no vamos a ver si puedo hacer tres ataques y corto el vídeo y luego hago dos ataques porque tampoco quiero ir con equipos secundarios y para no no es la idea vamos a ir a tope aquí con demás y yo no sé si tendré creo que aquí tengo a totem me parece si no me equivoco no totem no era de esto raro estoy un poquito en la mierda la verdad porque no tengo o sea ya holta me sabe más la verdad porque él tiene nada yo creo que no yo creo que le gano vamos a avisar creo que es el 3 nadie con las células de aquí voy voy al 3 y vamos a ver qué tal la verdad que lo único preocupante aquí sería el timenium pero como tiene grupales no como tiene grupales la verdad que mucho no yo creo que sí yo creo que vamos me limpiaría primero al timenium no hoy es camu y el burro el core ese me da un poquito de miedo la verdad pero estuvo que haber traído un atacante más más polenta tenemos aquí doble daño con disparo experto uy ni siquiera nos pulimos pensé que me iba a pulir al timenium por lo menos bueno con este si nos pulimos al timenium en realidad estamos un poquito jodidos a ver con esto le saco 22 mil 32 mil vamos a que en realidad no tendría mucho sentido matar al timenium salvo porque le quitaríamos las grupales encima de ese da quemadura estamos jodidos que tenemos aquí esto es debilidad metal no sé no voy a optar directamente si por por pulirme al al timenium por las dudas no ahora nos vamos a comer los ataques pero bueno por lo menos a ver si tenemos suerte y no mejor y me limpiaron al holter estoy en la mierda ahora dios tuve que tuve que haber traído otro equipo de verdad pero bueno a ver que tenemos por aquí vamos a ver si podemos apropiarnos de esta señora no ustedes ustedes ya saben no que los aspectos negativos no son mi mi punto fuerte estamos a la mierda la verdad ya me la veo venir que vamos a país y más y siguen fallando los ataques pero joder loco en serio es una cuestión de que me pongo y si ya sin de mis estoy en la verga me pongo a grabar y no acierta ningún ataque loco es increíble no me llama ya hizo sus mejores ataques así que no sé si valdría la pena poseerlo vamos a intentar otra vez y si creo que se repite turno no por suerte no si llega a ser el grupal de 70 el individual de 70 y no vamos a perder la verdad estamos en la mierda eso se da turno extra o sea que ahora me va a partir la madre porque la precisión a ellos no le como es la ceguera a ellos no les afecta o sea como pueden ver no no el burot se pone ceguera pero no no le hace nada o sea porque claro es el burot enemigo me cago en su puta madre loco ya arrancamos para la mierda que tenemos aquí a alguien sin grupales y con un voltaje yo no me di cuenta tuve que haber ido con Alex Bones si eres un normal no sé la verdad como pasó eso el timid ahora es que no tengo monstruos de efectos a no ser de que me lleve pasa que su su timereon es más rápido porque yo podría llevar a mi timereon pero mi timereon está medio flojito con las runas a no ser de que lo bañe en grupales que no creo porque no tengo grupales aquí estoy en la mierda la verdad incluso pude haber puesto a tetis vaya equipo de mierda que me lleve la verdad increíble no no voy a atacar a este sujeto porque por más que tenga individuales tiene monstruos al 110 los tres no timereon no así que no voy a atacar a este sujeto la verdad no me apetece perder otro combate más a este tampoco vamos a este ¿no? ehh vamos a poner perdí es el 6 si no me equivoco que mala suerte vamos mala suerte en realidad también fue un poquito de mala mía ¿no? como que no tuve que haberme llevado a ese equipo joder es que estoy en la mierda con este con este con lo que vendría a ser el libro de vamos no es que estoy en la mierda los tengo más ruñados a lo decir verdad ehh aquí vamos a llevar es que no tengo muchas opciones ¿no? como que voy a tener que terminar llevándome atacantes en todos porque no puedo armar nada bueno aquí ahí pasa que claro su bellaval no tiene grupales pero tiene dos individuales osea que seguramente ataque primero que la mía pero bueno yo creo que un ataque luego iría mi burot gore así que yo creo que mi burot gore ah no pero los del son al 115 eso no me la di venir pero no tiene runas de velocidad yo creo que iría mi timereon la verdad luego de la bellaval y vamos primero si todos madre mía bueno yo creo que lo más peligroso aquí es la bellaval obviamente porque va primero me quedo mal sabor la verdad con el ataque anterior loco que cosa aquí podemos parar a todo el equipo o directamente podemos pulirnos asegurar de que no si si yo creo que voy a asegurar de pulirme a este burot gore porque como ya ven el sujeto hace el triple daño que se mete no y por más que tenga ceguera me la pone igual o sea y aquí directamente lo vamos a matar con efecto le vamos a clavar la insolación ya se debería de morir en teoría pero bueno por las dudas aplicar el magnífico y ahora lo quemamos no y con eso ya debería seguramente de morirse bien muerto y ahí perfecto las cosas van saliendo como yo quiero eso me gusta eso me gusta nos vamos a comer acá un ataque de este payaso pero no quiero la verdad que me haga nada joder casi me pule altimeño bueno a la mierda con el burot gore la estrategia salió bastante bien vamos que no era un equipo difícil igual no es que no es ninguna futuro el espacio y tiempo ahora que lo pienso todo el espacio para que ya veo que me como un especial porque yo tengo esa mala suerte no sabe sabe ahora yo creo que tendría que matar a la bella mano no porque puedo que hablan el siguiente turno vamos a quitarla aquí o no o no también puedo o no no quearla eso es una probabilidad es que el timenio no tiene estoy entre me como un ataque de la bellaval o me como un ataque de este loco yo creo que en ambos me voy a comer porque vamos las probabilidades de que noquee a la bellaval son muy pocas sinceramente vamos directamente a si aplicar el efecto no no eso no es posible porque ahora claro mi timenio no está totalmente inutilizado o sea que me da como un ataque y es posible que me maten a tiberian en una mierda y si joder qué cosa loco eh ya está nos cargamos a la bella aquí con mi bella y listo un ataque de mierda la verdad me sabe me sabe mal me sabe mal más cuando toman estas restricciones en las que te pone el legendario y tú puedes usar el legendario que tú quieras un poquito por suerte por suerte por suerte Daino no pide que ganemos menos mal si no me hubiese echado a la mierda ya por lo menos lo lo di vuelta ya no ahora vamos 19 119-118 vamos a ver que podemos poner aquí podríamos poner al hackster como para como para poner algo no aquí yo creo que me voy a llevar al light se ir fuera atacantes ahí a tope porque el enemigo solamente tiene una runa de velocidad o sea que no es la verdad la gran cosa yo creo que así vamos a ir bien mal ahí que no trajimos efectos para para montezuma porque acabo de notar que tiene una cantidad de vida asquerosa pero bueno podríamos no no llego a matarlo podríamos tirarnos a noquearlos pero vamos que todos tienen un justo yo justo yo con la suerte que tengo los voy a mirar en el que más le hacía daño fallo o sea que los voy a noquear no esas cosas que wow me pulió al light de un ataque oh estoy en la mierda estoy en la mierda luego analizaré este este que ay no jodas que me hizo el recuperación desactivada ya está valí verga pero que mala guerra loco eh pero que me van a echar a la mierda del equipo que mala guerra ya está porque ahora me tengo sacarme un de suma y que anda que no me va a quitar esos ocho mil no obviamente y si puta que te parió bueno muy lamentable la verdad muy lamentable y con esto termino de concluir la manqueada saque dos ojo saque dos fichas saque dos fichas tampoco está tan mal dimos vuelta ahí la la tabla joder no debería de hecho ni siquiera debería subir este vídeo voy a evaluar nuevos ataques porque si la verdad que me lleve equipos malos sinceramente me lleve equipos malos también malas decisiones pero vamos que mi mala suerte también está ahí presente no haciendo haciéndose notar como siempre y metiéndome en la puta cara la mala suerte que tengo en el juego es increíble pero bueno voy a hacer un corte y volveremos en un rato cuando tenga regenerados esos otros ataques a ver si podemos remontar esto no y ganar esos otros dos como para compensar un poquito bueno chavales aquí estamos de nuevo han pasado unas cuantas horas y aquí tenemos el nuevo calendario de este mes y nos dan a rosti los premios que dan social point últimamente la verdad que pero bueno nos dan a rosti que más tenemos algo nuevo por aquí y no nada vamos a ver si reclamamos todo esto y seguimos con los dos ataques que nos quedan en la guerra estoy un poquito en la mierda en el sentido de que mi internet no sé qué les anda pasando que va fatal es poco yo diría más que fatal pero no es como selectivo porque por ejemplo estoy ahora mismo viendo un vídeo en youtube y hay una reproducción automática y no tiene ningún problema me lo reproduce totalmente fluido vídeos de 15 o 20 minutos sin ningún tipo de corte pero de pronto vengo aquí y como pueden ver los ataques de la guerra todavía no me cargaron seguramente el chat incluso no me cargó todavía la típica no ahí bueno ahí me tiró la reconexión y me cargó entonces ya me veo venir que no solamente fuimos muy mal en los ataques y digo fuimos porque los incluyo ustedes o sea también fue culpa suya sino que bueno la conexión no nos va a ayudar mucho vamos a hacer estos dos ataques que nos quedan y la verdad que espero que si los del equipo llegan a ver este vídeo entiendan que no fue mi intención perder los ataques simplemente pues se dio así o sea si elegí mal los monstruos la verdad pero bueno suele pasar no 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 somos perfectos de hecho voy a buscar a alguien más fácil hongo para atacar que tenemos aquí un montezuma a ver tenemos un atletis es que acá no están todos full velocidad loco un set y medio un full velocidad a tope de seguro voy a encontrar a alguien un runa 6 esto es un ultra bot 125 estamos en la mierda regalan las runas de velocidad o que todos subidos de rango quiero a alguien para tener ventaja o sea voy a restrepar no quiero a alguien de nivel bajo aquí tenemos a alguien sin grupales alguien sin grupales eso puede significar si eso puede significar que que podríamos llegar a hacer algo no a ver si nos traemos estamos en la misma mierda que sigo sin tener tendría que poner un monstruo aquí con grupales a timenion a timenion hace rato que lo quiero poner con grupales pero claro no no tengo grupales estoy en la mierda entonces está difícil vamos a poner a Mr. Scratch no se como para como para tener algo y aquí tampoco tengo nadie con grupales estamos más en la mierda todavía vamos a poner a Bellabal y aquí vamos a poner a Montezuma yo creo que con este equipo vamos es un equipo de velocidad ¿no? el enemigo tiene pocas runas la verdad ese Montezuma podría atacar antes pero no creo sinceramente no creo que ataque antes que Bellabal no sé si Bellabal lo matará de un golpe vamos ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? o sea ya estamos en la mierda no hubiese que atacaba igual este momento dices ¿qué es lo peor que puede pasar? que te comas un especial que te comas un especial que te mete 30 estados negativos y es increíble vamos para que después nos digan es que es lo que yo estoy diciendo espero que el equipo tenga en consideración mi mala suerte y no se cabronen cuando vean que perdí todos los ataques porque de verdad tengo mucha mala suerte es algo que tú llegas a pensar o sea ¿cuántas personas se comen un especial así en toda la cara? de primera plana ¿no? o sea es increíble la verdad o sea igual todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de remontar un poquito esto vamos a darle insolación acá a ver si le aplica a alguien bien bien los estados negativos se están aplicando es más me está asustando llega un momento que me está asustando ¿no? pero bueno ya tenemos dos estados negativos y vamos a aplicar veneno ya que estamos ahí como donde suma perfecto no me la creo no me la creo algo malo va a pasar acá porque es increíble que haya los tres ataques grupales se aplicaron los tres estados negativos como que algo está pasando la bellavar se mató sola perfecto este nuevo Weaver creo que se llama algo así puede que se mate solo porque quedó bastante tocado vamos muchachito disparate bien bien se mató solo y ahora el Montezuma no sé si este no creo que llegue a matarse solo a no ser de que se haga el individual fuerte si no como mucho se poseerá de nuevo estaría genial también perfecto perfecto y ahora pues vamos a partir de la madre antes de que de morirme ¿no? no voy a dejar que lo maten los efectos sino porque si no me van a matar los efectos a mi entonces vamos a ver hay cierto que Scrax no tiene daño Scrax está en la mierda pero bueno ahí y ahora le metemos un hostión con Bellaval de los buenos así en toda tu cara le damos con este ahí en toda la nuca bueno ganamos ganamos por lo menos vamos remontando que tenemos dos victorias y dos derrotas o sea que el último ataque puede llegar a delimitar los mancos que puede llegar vamos que no no yo siempre digo que soy manco pero no no soy manco ¿no? tengo mala suerte eso es algo que tienen que admitirlo tengo mucha mala suerte joder tantos con grupales regalan los grupales ese hacker me va a partir la madre vamos aunque en realidad es que a hacker me parece que no lo puedes poseer porque si no no me voy a reservar no me voy a regalar porque tampoco vamos ganando tanto la verdad por tanto digo este está fácil y tiene cero monedas claro tuve que haber visto eso antes eh una tesis al 120 no tengo muchas opciones che se me están acabando voy a terminar rastrepando a lo bueno atacando a los últimos de todos aquí vamos a ver que podemos hacer ¿no? voy a ir con demis voy a ir con lo que vendría a ser casi mi equipo de pvp ahí ahí y acá bueno estamos en la mierda por el tema este de las grupales pero bueno vamos a poner a ver haxar o timmerion yo creo que sería más útil timmerion porque tiene más velocidad pero si no creo la verdad que esto ninguno de todos estos payasitos ataque más rápido que mi demis no perfecto y ahora pues a disfrutar ¿no? lo mismo que pasa en el pvp no van a sobrevivir a un ataque eso espero eso espero eso espero más yo creo que más de una persona más de una persona pensará que lo hago a propósito deben pensar dicta toca algo porque no puede ser que les fallen todos los ataques pues no me fallan todos los ataques es una cosa que vamos falló el enemigo con esto aún así lo sigo matando ¿no? vamos perfecto bueno no somos tan mancos al final de todo que increíble loco que mala guerra la verdad bueno en un recuento gané 3 ataques de 5 así que en realidad tampoco está tan mal tenemos 3 monedas por ahí otras 3 por aquí y bueno gané 3 ataques pero saqué en total saqué 8 monedas vamos no es tanto la verdad pero bueno fue mi aporte fue mi aporte y a caballo regalado no se le miran las monedas que horror fue muy malo eso la verdad pero bueno aquí tienen una guerra grabada que siempre siempre me piden que grabe guerras y bueno y ahora que voy a crear el equipo nuevo que de hecho quería aprovechar este video para hacer un pequeño regalando resulta que ya estuve viendo algunas personas me ayudaron no mucho la verdad no mucho no lo voy a dar mérito porque no me ayudaron mucho pero si una que otra me hizo un comentario que me sirvió que fue el de buscar en google ese fue el mejor ese fue el mejor comentario te llevas las 5 estrellas del día de hoy sobre el sorteo entonces encontré una aplicación no encontré una aplicación que lo que hace es yo pongo una una publicación en facebook o aquí puedo pegar el link de un video pero me parece que es mejor en facebook pongo una publicación en facebook y ustedes la comentan con un punto la comentan con lo que sea que la comenten o le dan me gusta cualquiera de las dos cosas si hacen las dos obviamente tendrían doble chance y lo que hace luego yo pongo el día que quiera sortear pongo ese link en esa aplicación y la aplicación escanea por así decirlo todos los comentarios si los me gusta y elige uno y no solamente elige uno sino que lo bueno es que emite una especie de certificado de como de aleatoriedad ¿no? como que da aval la aplicación da aval de que no hay nada arreglado y que y que la que fue totalmente random aleatorio ¿cuál es la cuestión? que solo puedo hacerlo una vez o sea porque la aplicación es de pago y solamente te dan bueno no es una aplicación es una página solamente te dan una prueba gratis o sea que vamos a sortear al equipo que quiero ya terminar de regalarlo así creo otro equipo y seguramente haga un video ofreciendo al equipo con el link a la publicación de Facebook y ahí ustedes podrían ir a comentar en la página por un lado también lo veo bien porque así podemos promocionar un poco la página que vamos sé que no estoy poniendo tanta información como antes pero aún así sí pongo algo de información aún así sí pongo algunas fotos que me piden de o sea de los load screen para que puedan ustedes tener imágenes de Monster Legend en el móvil o de otros juegos entonces vamos que aparte estaría bueno que la página tenga un poquito más de apoyo podemos hablar por ahí es más cómodo ya saben que recién hoy puede volver a comentar los videos no sé por qué todo el resto de la semana no se podía la aplicación de YouTube no te dejaba entonces la verdad que está bastante en la mierda pero bueno va a ser más o menos así como vamos a sortear el equipo y seguramente porque a la cosa esta le queda ¿cuánto? un día un día dos no recuerdo no sé cuánto cuánto le quedará a la carrera pero seguramente luego de esta guerra declaremos otra ahora sí le queda un día y ocho horas y vamos a ganar seguro están a tope ahí con los puntos le queda un día ocho horas o sea que seguramente declaremos otra guerra y dentro de dos días estaré subiendo un vídeo con el equipo nuevo los que ya estaban en el equipo pasado y están en el grupo de Whatsapp obviamente van a tener entrada directa yo lo publico ahí y entran y seguramente como hay algunos que son despistados algunos que no usan Whatsapp algunos que no me dieron ni bola cuando les dije que iba a estar más en el equipo habrá espacios entonces ese día dentro de dos días voy a publicar el vídeo con el nombre del equipo nuevo y tal mientras lo esté creando y toda la bola y ahí mismo ustedes podrán aplicar con las mismas reglas lo mismo de toda la vida como me he manejado siempre que de hecho hay un vídeo aquí en la descripción que explica cómo pueden hacer para estar en mi equipo entonces no lo voy a editar ese vídeo la verdad va a tener el nombre del equipo viejo o si debería editarlo bueno lo voy a pensar tal vez lo edite y le cambie el nombre o solo ponga en la descripción de ese vídeo que el nombre cambió y poco más así que bueno poco más que decirles la verdad espero que esta guerra les haya gustado que hayan gozado de mi mala suerte porque tengo mala suerte ya lo sabemos todos y poco más que decirles si quieren más vídeos así pues me dejan en los comentarios y grabaré también la siguiente guerra que está a punto de empezar ahora cuando termine esto así que poco más que decir desde aquí un saludito les dejo un saludito a todos los de este equipo que es los mejores máster tenemos un nombre de dios y decirles también de paso ya que sientan un poquito de vergüenza tengo 73 células de Roxen vengo pidiendo como 7 o 8 veces desde que estoy aquí donenme una célula no les va a ser mal una sola no sean rata quien quiere crear a Roxen aparte solamente yo para una review usted para que lo quieren solo necesito 7 células mugrosas activen un poquito muchachos bueno de nuevo un saludito para todos los de este equipo y un saludito para la gente que me pide siempre esta clase de vídeo que le gusta ver como manqueo en todo lo que es pvp o garras y poco más que decir un saludito y los dejo con el panda y los dejo